Tu me pides a varón, yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pesar Ay, tengo mi pejada, me se quita del palmar Pero no voy a hacer el agua, para poder empezar Camarón, me lo prefieres, me lo prefieres, me lo prefieres Cuando vamos a la raya, llevo mi botella y el ron No me llevo mi guitarra, pelegrar el corazón Ay, tengo mi mirada, me sentíme de palmar Pero no voy a hacer el agua, para poder empezar La cabrera, la cabrera, la cabrera, la cabrera La cabrera, la cabrera, la cabrera, la cabrera, la cabrera Peppa, peppa, peppa Caballero, ¿cómo le vas a hacer para mantener la chela ahí en la cabeza? Qué maravilloso, qué bonito Camarón, me lo prefieres, camarón, me lo prefieres Panza cílico, limón, camarón, me lo prefieres Camarón, me lo prefieres Panza cílico, limón, camarón, me lo prefieres Panza cílico, limón, camarón, me lo prefieres Camarón, me lo prefieres Cuando vamos a la playa, llevo mi botella y el ron No me llevo mi guitarra, pelegrar el corazón Ay, tengo mi mirada, me sentíme de palmar No te voy a ser el ama para volver a empezar ¡Québrala, compadre! ¡Québrala! 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 Y arriba Zapote y Plante Barrio Y arriba los ausentes ¡Uh! Ahorita les voy a cantar la canción de los entes, ¿sale? Un ratito más, ¿sale? Camaropelo, tú quieres, camaropelo, te doy Camaropelo, te doy, es un salcito y tu limón Camaropelo, tú quieres, camaropelo, te doy Camaropelo, tú quieres, camaropelo, te doy Camaropelo, te doy, camaropelo, prefieres, salcito y tu limón Camaropelo, te doy, camaropelo, prefieres, salcito y tu limón Ok, ahora les voy a cantar otra Esta la grabó el Coyote se llama Tamarindo y también la grabó el Grupo Escape. ¡Sóndale, compadre! ¡Vuelta a la bichón! ¡Sóndale! ¡Eso! ¡Y ese era la tambora! ¡Tamarindo! ¡Tamarindo para las mujeres! Con los subes de mi! ¡Tamarindo! ¡Tamarindo! ¡Si piden uno, leve y uno! ¡Si piden dos, yo le doy dos! ¡Si piden tres, yo le doy tres! ¡Tamarindo! Y agarren a su chata 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 ¡Uy! ¡Seguimos! ¡Y que truenan las tarolas! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Al centro! ¡Al centro! Eso, ¡vamos, vamos! Soy una nena pa' bailar Soy una nena pa' gozar Soy una nena pa' gozar En ese instante voy pa' gagnar En ese instante voy pa'лон En eso bin все ya no quiera Se me hace que no va a ir a bailer о En ese instante yo me digo y le digo ¡Vamos a bailar! En ese instante yo me digo y le digo ¡Vamos a bailar! Soy una nena pa' mínima pa' Arrejones, se hizo la machaca, sale sobres, sándis, volve, empieza, vamos, yo sí quiero bailar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo sí quiero bailar. ¡Eso! Más que me pidieron mi mayor anhelo, pero que ahorita. Vámonos una vez. Pero que la cantes tú. ¿Se puede? Vámonos, compadre. Vámonos, mi mayor anhelo. Vámonos, pues. Échale, de Julián Álvarez. Échale, pues, compadre. ¿Se la sabe o no? Chinchino, que lo cante. Vámonos, pues. Mira como este loco por ti se va a morir. Mi corazón ya no aguanta más y hoy quiere decírtelo. Cómo es que te quiere decir que el amor que te tiene se quiere pegar, amor y alma, para conocer a quien tanto te ha. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Sé de ti para amarte hasta la eternidad quererte. Me siente mucho, muy feliz, es mi mayor dinero Por siempre Quiero ser El amor De tu Tus caricias Ser de ti Para amarte Y hacerte mucho, muy feliz, es mi mayor dinero Por siempre 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 ¡Gracias!